Ese trabaja aquí Es cero ¿Quién me estoy quitando? ¿Tres? Dos Claro, el chamo que está armado le hubiera pegado a este que tiene la pistola primero ¿Sabes lo que yo creo que está armado? Sí ¿Y el otro lo tiene? No No, aparentemente no sacó nada Y se ve chiquitito, blanquito Mira, estoy sacando yo la plata Pues agarró la policía y bajó uno Tiroteo y todo Y ahí se había salido ahí la tienda Sí, pero ya vas a ver ahorita Es el tiroteo Ahí en el tiroteo ya vas a ver cuando se lanzan esteleres Sí Y este señor se quedó contigo aquí parado Ahí es donde hacen un tiroteo y saltó uno por ahí El de azul es que está armado Sí 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 Mira, mira allá Mira, abro villano de la puerta La gata pasito ¿Qué? ¿Pero el dedoteo fue un tiempo para la policía? Claro, porque ellos saliendo Vino la policía y le... ¿Pero el dedo? ¿Pero el dedo? Sí Yo creo que yo...